Esas clasesitas de Zumba sí que dan ganas de moverse un poquito, pero ahora ya es tiempo aquí de entrar a la cocina porque seguro usted quedó con bastante hambre. Y hoy vamos a hacer una comida que hoy está para chuparse los dedos, usted está a tiempo todavía. Mire que esta comidita la puede hacer, si todavía no ha desayunado, pues para el desayuno, pero también la puede hacer para el almuerzo. Y un almuerzo, pero riquísimo. Así que listo usted con los ingredientes que tenemos el día de hoy, cosas que le aseguro que usted tiene ahí en casita o que va a poder encontrar ahí en el mercadito cercano a la pulpería para que pueda unirse aquí a nosotros en Cocina Rápida. Empezamos, mire, tenemos unas tortillas, que estas tortillas de maíz, yo las compré de paquetito, pero usted puede utilizar las que tenga ahí en su casa, incluso si son de esas amanecidas que nos han sobrado, usted perfectamente las puede utilizar, nada más asegúrese mi cafezosa de que estén, por supuesto, estén pues todavía ricas, ¿verdad? Solo las mete un ratito, las calienta un poquito, pero las puede usar perfectamente bien, esas tortillas de maíz. También vamos a utilizar el día de hoy, vamos a utilizar estos plátanos, yo ya los tengo aquí fritos, yo lo hice para adelantar el tiempo, pero son plátanos maduros. Quizás no tan maduros, que estén negritos, porque se nos van a deshacer ya a la hora de poder armar nuestra lasaña catracha. Aquí están, estos plátanos están un poco verdecitos todavía, ¿verdad? Y están pues no tan fritos, porque después vamos a tener que cocinar todo esto junto. Pero tengo más o menos aquí, creo que puse tres plátanos aquí, estaban medianos. También vamos a utilizar, pues otro ingrediente estrella de esta lasaña. Tengo aquí yo una carne, aquí yo compré carne de res, específicamente falda, porque la falda, pues ya la tengo aquí sin nada. Usted mira que es fácil de desmechar y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a desmecharla. Tengo una libra de carne de res, usted la puede cambiar en esta receta por la que usted quiera, carne de cerdo, carne de pollo, pero yo le aconsejo que utilice la de res porque queda más exquisito todavía. Tengo frijolitos fritos también. Aquí ya están recontrafritos aproximadamente como una taza, nada más vamos a necesitar. Tengo también aquí pasta de tomate. Vamos a hacer una salsita rica para poder, pues, hacer todo un conjunto de todos los ingredientes de esta lasaña. Vamos a necesitar aquí tomate, chile verde y cebolla. Tengo una cebolla, un chile verde y dos tomates ya picaditos. Esto es para poder cocinar bien nuestra carne. Tengo quesillo, siempre como siempre le aconsejo, traté de buscar un quesillo que no sea tan jugoso para que no nos haga mucha agua ya a la hora de poder cocinar y de poder armar toda nuestra lasaña. Y tengo aquí ya nuestros condimentos. Vamos a utilizar los usuales. Tengo sal, tengo pimienta, que eso es a su gusto. Tengo aquí consomé de res, como estoy utilizando res, pues. Tengo consomé de res y tengo azúcar, que vamos a utilizar una cucharadita nada más para poder endulzar nuestra salsita de tomate. Pues manos a la obra porque tenemos bastante que hacer. Obviamente para poder freír nuestros plátanos, ocupé también aceite, así que usted también tiene que ponerse ahí, pues, con aceite disponible. Las tortillas, antes de iniciar, quiero yo decirle que las tortillas las podemos dejar así como están. O si usted quiere agregarle un poquito de crunch, un poquito más de sabor quizás, las puede sofreír. No freírlas completamente a que le queden crujientes, sino que medio pasarla así por la fridera, por un poquito de aceite, ¿verdad? Y eso le da, le aumenta un poquito el sabor. Pero yo las voy a utilizar así el día de hoy, sin nada de, pues, de freírlas, sino que así tal y como están. Voy a iniciar aquí entonces a preparar nuestra carnita. Y lo primero que voy a hacer, voy a echarle un sopritito por aquí. Me están tocando la puerta de la cocina. Sí. Y es la invitada de todos los días. ¿Qué tal? Después de esa jornada. Ya viene tranquila. Ya vengo relajada. ¿Qué tal fue en ese ejercicio? ¿Qué tal le cayó? Óigame, es excelente. Buen ejercicio. ¿Cuándo nos va a acompañar, Evita? Vamos a seguir cocinando, como les estaba diciendo. No, 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 venga para acá, que yo necesito ayuda para poder ir desmechando esta carne. Ah, ok. Eva, antes de todo una preguntita. Dígame, claro que sí. No sé si lo estoy haciendo correctamente, pero cuando yo hago el sofrito, siempre en el aceite pongo primero la cebolla con un poquito de ajo. ¿Está bien? Está bien, le puede poner. Ahorita no utilizamos ajo y aquí yo lo que quiero es que se vaya cocinando todo junto, por eso lo puse todo junto. ¿Verdad? Cuando ponemos esos que queremos quizás que no se nos cocine tanto como el tomate, pero en este caso vamos a hacer como todo un conjunto con la carne. Yo soy amante de la cebolla y del ajo, por eso. Riquísimo. Me ayuda aquí usted, desmechamos juntas, no tiene que ir tan desmechada, esa ya está cocinada, la cocí más o menos en media taza de agua, no mucho. Y el juguito que botó lo reservé para poder preparar la salsa, que es lo que vamos a hacer después. Entonces, esta carnita, mire, lo bueno es eso, que se puede soltar fácilmente, por eso le recomiendo falda de res. Pero si usted tiene cualquier otra, no hay ningún problema. ¿Y la mano de piedra? La mano de piedra sirve, lo que pasa es que es bien magra. ¿Verdad? Ya después tenemos que darle nosotros un poquito más de sabor a la mano de piedra, pero también sirve, es un poquito más... Perdóneme la ignorancia ahí. Dígame, a ver. Qué ignorante. ¿Qué es magra? Gracias por la pregunta. Magra es cuando no tiene mucha grasa, entonces al no tener tanta grasa, pues obviamente que el sabor es menos. Si se fija usted, la mano de piedra la utilizamos para hacer un salpicón, que un día... Uy, ya se me antojó el salpicón. Uy, con aroma a ser. Sí, definitivamente hay que incluirlo dentro del menú, pero lo utilizamos para hacer esos salpicones, lo utilizamos ya para las sopas, que se le agrega más el sabor, ¿verdad? Le tenemos que agregar otros sabores a la mano de piedra, pero perfectamente. Y también sirve mucho porque se puede como desmenuzar con facilidad también. Hay gente que lo utiliza, no hay problema. Yo creo que ahí ya estaríamos, Vicky. Vamos a ver cómo está el sofrito. Tiene pedacitos grandes. ¿Pero qué me quedo con este? Vale, pues. Permiso, chicos. Vamos a ir nosotros acá con el sofrito, o más bien con la combinación de todos nuestros condimentos. Lo vamos a mover muy bien. A la carne la cociné sin nada, absolutamente sin nada. Solamente le puse agua y eso fue todo lo que utilicé. Cero sal, cero ajo. Cero nada. Aquí le voy a poner todos los condimentos que vamos a ir necesitando. Le voy a poner aquí el consomé. Más o menos un sobrecito y medio de consomé. El consomé, recuerde que ya le da un sabor y como, bueno, dependiendo de la carne que usted vaya a utilizar, utilice el consomé. Yo aquí estoy utilizando consomé de res, ¿verdad? Entonces, cuidado y ojo, permiso, con la sal, ¿verdad? No abusando con la sal, ¿verdad? Para que no nos quede tan salada nuestra lasaña catracha, sino que nos quede, pero en el punto exacto y perfecto. Y le vamos a poner aquí un puntito de pimienta también para poder saborizar todo esto. Aquí ya vamos a ver cómo va Vicky con la carne. ¿Se cae tirando? Lo que queremos hacer es que se empiece a cocinar y que la carne no nos suelta tanto jugo, por eso el jugo lo reservé para la salsa, porque lo que quiero que me dé el juguito de la lasaña es la salsa y no quiero que me compita con el jugo de la carne y que no me quede tan aguado todo. Vamos a ver cómo va Vicky. ¿Cómo se llama? ¿Qué penitencia es la que se me pone? Es que vino al momento perfecto, yo le dije. La penitencia es que me la quiero comer. Yo creo que ahí ya vi que está por terminar. Sí, ya casi. Se nos quedan unos grandecitos aún. Si se fija usted, igual, o sea, la carne la podemos hacer abundar con la cantidad de chiquito y de cebollita que le echamos, ¿verdad? Porque igualmente es súper rico tener abundante cantidad de eso. Con una pechuguita, un montón de taquitos. Fíjense que era un poquito menos de la libra. Y ya va a ver cómo se va a abundar, ya poniéndola aquí y poniéndola con el medio sofrito que estamos haciendo. Espéreme, no seas taticoso. Es que Vicky, yo creo que... Vamos a ver, Vicky. Es que yo soy de joveniente y me dijo... No, no me ponga tan grande, dijo. Vamos, aquí. Ya la vamos a poner, Vicky, mire usted que por cuestiones de tiempo, usted sabe. Pero lo vamos a poner... No, pero hizo un trabajo perfecto, mire. Gracias. No iba ningún trocito grande. Ay, esta carne a mí me fascina. Solo aquí, solo aquí, usted ya tiene un almuerzo perfecto. Le echa un huevito, unos dos huevitos, ¿sabía usted, Vicky? Y con tortillita, así nomás, se está haciendo agua en la boca. Ya me dio a mí hambre. Así que aquí lo dejamos cocinar. ¿Qué es lo más pronto? ¿Cómo le explico? Que esta carne se mira, pero de miedo. Como le digo, le puede poner unos dos huevitos, los hace así picados, con una tortillita, con frijolitos y ya está, pero cheque. Pero no es esa la receta que estamos haciendo el día de hoy, solamente juntitos. Lo vamos a tapar, si me alcanza la tapadera, por favor, Vicky. Y lo vamos a dejar cocinándose, que se empiece ella a cocinar y empiece a agarrar todos los sabores. Voy a hacer un cambio aquí, voy a hacer un cambio, muchachos. Eso, gracias. Vamos a pasar esta por acá, porque voy a dejarla cocinando a ella solita. Le vamos a aumentar un poco. Y aquí vamos a empezar a preparar ya la salsa, Vicky. Si me alcanza la salsa de tomate, la pasta, perdón. Y me regalo una cuchara, por ahí tengo agua también, si me ayuda. Y aquí vamos a ir cocinando. Vamos a poner más o menos como una taza de pasta. Aproximadamente. Vamos a ponerla aquí toda. La voy a deshacer. Lo que tenía yo aquí era lo que le decía que había reservado el caldo que me había sobrado de la red. Recuerde usted cuando esté cocinando, todas las cosas nos van a ayudar. Todo nos es útil y sobre todo es de reservar los jugos que nos van soltando las carnes. No lo bote, no lo desperdicie, porque eso siempre lo vamos a poder utilizar o en la misma receta o en alguna otra receta para dar sabor. Cuando a mí me queda bastante del calife de pollo, siempre lo congelo. Y es mejor, el caldo de pollo nos sirve de fondo o de caldo para cualquier comida, fíjense, porque el sabor no es tan fuerte que no me obstruye los demás sabores. No les recomiendo lo contrario, no les recomiendo usar res para cuando voy a cocinar pollo, verdad, ni cerdo cuando voy a cocinar pollo, pero el pollo sí lo puedo usar para cuando voy a cocinar res y cerdo. Aquí ya estoy deshaciendo bien lo que es la pasta, si me regala otra vez todos los condimentos, por favor. Aquí vamos a ponerle, aquí, aquí tiene, mire, gracias, solo déjeme, voy a retirar este, me voy a limpiar un poquito, acá. Vamos a poner igual, lo mismo, un puntito, digo yo, de sal. Si yo le digo eso a mi madre, me va a responder algo como, lo mismo es una enfermedad de lomo. ¿Por qué? Lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Ya entendí. Ok, vamos a ponerle más también el consomé de res para que tenga ese saborcito de res y le vamos a poner azúcar para poder endulzar aquí nuestra salsa. Es una salsa bien sencilla, no tiene ninguna complicación, pero sí, en este caso, la vamos a dejar dulce. ¿Cómo dice? Me hizo batear ahorita. Con el azúcar. No, cuando dijo el consomé, dije, pero no se lo acabo de dar y quedé buscando ese que había otro. No, ya lo había echado. La vamos a dejar un poquito dulce para que también se complemente con los plátanos, que son dulcitos, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar nuestra salsa dulce. La vamos a poner aquí y vamos a dejar nada más que empiece a hervir. Y como ya tenemos todas las demás cosas, dije, tal vez solo me ayuda a ir picando el quesillo para ya tenerlo listo. ¿Se lo pico o se lo amaso? No, mejor con el cuchillo. Puede hacer cuadritos o tiritas. Está bien, señora chef. Ok, ahí lo dejamos. Voy a dejar que esto empiece a hervir. Mire la textura. Es bastante líquida. No es nada espesa. Pero usted la va revisando ahí igualmente como quiere usted que le vaya quedando la salsa. ¿Verdad? Esa salsa la dejamos así, un poco líquida. Voy a revisar igual cómo va la carne. Recordemos que la carne ya la tenía cocinada. No estaba totalmente cocinada, pero sí ya no le faltaba mucho. Y aquí, si se fija usted, ya terminó de cocer. Entonces, ya la voy a apagar. Voy a apagar la carne. Voy a dejar que la salsa termine de hervir. No sé si usted había probado o había escuchado de esta receta. No había probado lasañita catracha. Lasañita catracha, si se fija, lo catracho es que utilizamos todo lo que nosotros usualmente comemos, solo que lo armamos, al estilo como una lasaña. Y para eso vamos a necesitar un pairex. A ver si hacemos un cambiecito por aquí. Sí. Yo tengo este larguito. Permítame, señores. El día de hoy voy a moverme. Vamos a ver, voy a quitar esta tablita. Vamos a utilizar un pairex de horno. Yo tengo este larguito acá. Lo vamos a empezar a armar. Usted imagínese que está armando una lasaña normal. Y lo único que vamos a hacer es ir poniendo capa tras capa tras capa. Luego lo vamos a llevar al horno. Y esto al final, cuando el quesillo se derrite, esto es delicioso. Queda exquisito. Voy a sacar aquí un cucharón para poder sacar la salsa. Y tan simple como esto, Vicky, vamos a poner, cuando nosotros vayamos a preparar este tipo de cosas, poner todo alrededor lo que vamos a utilizar. Voy a quitar ya los condimentos. Para no haber buscado por todos lados. Exactamente. Tener todo a la mano. Vamos a poner esto por acá. Y lo primero que vamos a hacer es poner la base de salsa. No poner tanto. Sino solamente para evitar que se nos vayan a pegar las tortillas. Sí, para que no quede aguada. Si le ponemos mucho, ¿nos queda muy aguada o no? Bueno, esa que estamos poniendo aquí ahorita solamente es como para que no se nos peguen las tortillas en la parte de abajo. Ok. Verdad. Aquí las tortillitas. Vamos a irle dando una forma. Vamos a cortar algunas nada más a media luna. Esta lasaña es al estilo burrita. Más o menos es como una burrita. Solo que la pongo yo más fina de nombre, lasaña catracha. Y lo único que vamos a ir haciendo es esto. Mire, Vicky, vamos a ir armando. Aquí. Mire usted. Mire. Y ya. Sencillo. Como armar una lasaña normal. Solo que con ingredientes muy propios nuestros hondureños. Muy nuestros, así, Mary. Qué rico. Vamos a poner otro poquito de salsa. Y ahí vamos a ir poniendo después todos los demás ingredientes. Ya se le está haciendo agua a la saliva, como dicen. ¿Sabía usted que no es agua la boca, sino que agua la saliva? ¿Sabía usted? ¿Sabía usted de ti? Ya me lo sabía. Así como se le quema el agua ahí. Ah, sí, más o menos. Sí, no se quema el agua. ¿A quién se le quemaba el agua? ¿A quién era aquí? A grosito era, no era grosito. Ah, no, a usted era que se le quemaba el agua. ¿Qué dijo que se quemaba el agua? A ver, aquí. ¿A vosotros para quién dijo eso? Ah, siempre los muchachos de producción se tiran la pelota, ¿verdad? No. Yo pregunto porque no me acuerdo realmente. Bueno, aquí, Vicky, entonces vamos a poner una capa. No hay que cubrir como que completamente todo forrado, ¿verdad? Vamos a ir como viendo los recortes que vamos a hacer. Y la idea es nada más que cada capa lleve un poquito de cada uno de los ingredientes. Usted se va fijando si voy dejando alguno porque a veces a mí se me olvida. Ponga aquí una capita de carne. Está como mi hermana. ¿Apago ya esto? Ya está. A ver. Y el horno que está calentando. Que no sabía que las burritas reales son. En las tortillas, en un lado lleva los frijoles, en otro ladito ya lleva las tajaditas. Vamos a ponerle esta. Según ella, ahí va en todo, revuelto. Ahí. ¿O va todo revuelto, señora Chés? No, aquí es, vamos por capas, mira. No, cuando las burritas normales. Oh. No, la burrita pone la tortilla, va poniendo cada cosa y después enrolla. Obviamente al final se mezcla todo, ¿no? Sí. ¿A eso se refiere? Sí, pero que cada cosa va en un lugarcito. Ahí. Déjense, vamos a guardar ese poquito para la otra capa. Y vamos a ponerle quesío. Yo no sé si se les está haciendo agua a la boca, pero a mí esta comida siempre me da hambre. Agua a la saliva, señora Chés. Ay, eso, eso. Lo que pasa es que si lo repito así, no me lo van a entender. Es que no es literal, la cuestión es simplemente una frase. Es que es algo delicioso. Algo delicioso. No, pero es que al final sí es literal lo de la saliva, se le pone más... Más ralita. Sí. Entonces, ¿qué se está haciendo? Vamos ahí y aquí vamos a poner otra capa. Si me corta usted otras tortillitas a media luna. Vamos a poner aquí esas dos. Miren que me están molestando. Ya los estoy escuchando, fíjense, Vicky. Aquí le están diciendo a Vicky que haga algo, por favor. Y aquí vamos a hacer otra capa. Vamos a terminar con una capa de tortilla, luego otra capa de quesío, más salsa. Y eso va a ser todo. Lo vamos a llevar al horno. Sí, señora Chés. Aquí está. Lo vamos a llevar nosotros esto al horno. A unos 350 grados. Y lo que vamos a querer con esto es que se derrita el quesío. Una vez que se derrita el quesío, es una buena forma de saber que ya está todo lo demás listo. Y pues yo lo voy a esperar aquí para que podamos sacar nuestra lasaña catracha. Y que mire usted cómo queda ya el resultado final de esta riquísima, riquísima receta. Así que regresamos más o menos como en unos 10 minutitos. No se lo vaya a perder usted como el final o la conclusión de esta gran receta. Si se tardan en venir, tal vez encuentran lasaña. No, vamos aquí a estar pendientes solo para que usted pueda ver la presentación de esta rica lasaña. Mire usted, esta salsita huele súper rico. Así que no se vayan, siga aquí con nosotros. Aquí ya está lista nuestra compañera Anita, que tiene muy buena información también. Mientras nosotras con Vicky, pues, seguimos aquí cocinando y armando. Así que no se vayan a separar de su televisor. Aquí estoy yo sacando ya nuestra riquísima lasaña catrachita. Mire usted qué rica queda. Ay, el que sigo aquí hasta se está enredando. Es una riquísima opción. Yo se la súper recomiendo. Aparte de súper rica, tiene todos los sabores que a nosotros nos encanta, como catrachos, el platanito, la carnita que está, pero riquísima. Y aparte sale súper económica. Así que anímese, todavía está a tiempo para poderla hacer ahorita en el almuerzo. Aquí está. Puede ver todo el procedimiento en nuestras redes. Y bueno, yo se lo dejo ahí como una muy buena recomendación de parte cocina rápida aquí de Café Caliente. No se vaya a perder nuestra receta del día de mañana. Y pues continúe con nosotros aquí con muchísimo más en Café Caliente.